Mediante labores de investigación judicial, funcionarios de la Policía Judicial del municipio de Curumaní lograron materializar la orden de captura en contra de Eder Antonio Benjumea Santiago, de 43 años de edad. Por lo anterior, los funcionarios de la Policía Judicial le hacen saber los derechos como persona capturada y posteriormente fueron trasladados hasta las instalaciones de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Curumaní y dejado a disposición de la Fiscalía 19 seccional de Curumaní. Según las autoridades, Eder Antonio Benjumea Santiago ingresó el pasado 8 de julio del año en curso a una discoteca de razón social La Tropicana. En dicho lugar, se encuentran varias personas departiendo, entre ellas una mujer. El mencionado arremete contra la integridad física de la mujer, al parecer con un arma blanca tipo cuchillo, agrediéndola en varias ocasiones. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!